El viernes se cortaba la cinta y quedaba inaugurada la primera edición del Festival Gastronómico de la Tapa Aracena Sabor. Dieciséis empresas en el pabellón ferial, entre bares, restaurantes y productos artesanales, en esta primera cita que cerraba el domingo sus puertas. Bueno, pues la feria yo creo que ha sido una feria bastante positiva, es la primera vez que se hace, pero ha correspondido mucho la gente del pueblo, gente de fuera y en líneas generales yo creo que la gente está muy contenta, tanto el público como los asistentes que estamos participando. Homenajes, sorteos y actuaciones en el programa de acto de esta cita festiva que cerraba con buen balance. El primer balance que podemos hacer de este primer Festival Gastronómico de la Tapa Aracena Sabor es altamente positivo ya que se han cubierto con crece las expectativas, tanto en lo que ha sido la participación de establecimientos que ha llegado a dieciséis en esta primera edición, como en lo que ha sido una muy importante y masiva respuesta de público. Para ser la primera edición creo que ha salido todo relativamente bien, lógicamente hay que tener en cuenta que habrá cosas que mejorar, como es lógico, porque siempre que se empieza un proyecto desde cero pues es complicado, hay que probar qué es lo que funciona, qué es lo que no, aspectos mejorables, pero en cualquier caso, como digo, creo que el resultado es muy positivo. Yo quiero agradecer a los establecimientos que han participado, el que hayan apostado por este proyecto, el que hayan confiado en el mismo y el que hayan hecho un esfuerzo tan notable como han hecho a la hora de montar sus stands, a la hora de ofrecer una gama muy amplia de tapas muy elaboradas que creo que ha puesto el listón muy alto y dice mucho de lo que es la oferta gastronómica de Aracena y también en lo que es la atención que han tenido disponiendo suficiente personal. El servicio ha sido magnífico, se han cuidado los detalles y creo que es de agradecer y demuestra que en Aracena tenemos empresas que quieren hacer cosas nuevas y que luchan, aún en momentos tan complicados como este, por salir adelante con creatividad y con iniciativa. Sí, gran variedad de tapas elaboradas por los participantes. En la tarde del domingo y como despedida a Aracena Sabor, se reservaban los momentos más esperados, el homenaje a Pedro Serrano y el premio a la mejor tapa de este festival gastronómico. Muy contento y muy satisfecho porque ha estado muy bien organizado en todos los bares, de los bares de Aracena y entre todos los alcaldes, hombre, hay que darle la gracia a los alcaldes. En todo el pueblo aquí me ha gustado mucho. Por votación popular de todo aquel que ha echado su papeletita en esta urna, de la edición de Aracena Sabor, la primera edición de Aracena Sabor y le ha correspondido el primer premio de este año 2013 a... El gallo me ha salido. Y le ha correspondido el precio 2013 a... Carne de la Abuela de Barjo a Quinito. ¡Un fuerte aplauso! ¡Pobre Conoros! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Y antes del cierre conocíamos el nombre de los dos ganadores del concurso Tapaporte, premios dotados con 160 euros cada uno para consumir hasta final de año en los distintos establecimientos que han participado en Aracena Sabor. Tiene un premio de 160 euros en consumiciones en 8 de los 16 establecimientos participantes. Y el otro premio... Y el otro premio... Arturo Casarrubia Bernardo Arturo Casarrubia Bernardo y Fernando Valero Sevilla por eso son los dos premios que los tenemos aquí preparados, tenemos el teléfono los llamaré